Hola amigos, hoy vamos a hacer un video más ilustrativo y manos a la obra en la acción, cómo se hibrida Más de Valle. Recordemos que hibridar es soñar, qué planta ideal quiero tener yo. Aquí tenemos una Más de Valle a Copperwind, que es un híbrido de Highland Monarch con Más de Valle a Beikiana, mezclaron estas dos y salió Más de Valle a Copperwind. Esta es una hija de esta por esta. ¿Listo? Donde ya habíamos explicado que la decumana, la Copperwind, heredó la forma y el hábito de floración. Y la Highland Monarch heredó el tamaño de la flor, el color de la flor y unas inflorescencias más largas. Muy bien. Después, yo con esta inspiración, yo quiero sacar una Más de Valle a Copperwind, pero rosada. Entonces, nosotros hibridamos Más de Valle, que este es el híbrido, este es el resultante de este híbrido, donde el papá es Más de Valle a decumana con Más de Valle a coxinealba. Mezclamos estas dos y me nacieron esta variabilidad genética, de las cuales la que más me gustó es esta. ¿Listo? Por sus formas, porque tiene las caudas hacia arriba, es una planta donde tiene una flor muy bien hecha, de muy buena calidad. Muy bien. Ahora, yo quiero, yo quisiera volver a hibridar esta planta, que es la más deseable, y poner unos cépalos más gruesos. Entonces, estoy pensando en la Más de Valle a Veladona, hibridársela, mezclársela a esta, para ver si logro una planta de mucho mejor forma, pero con el mismo color rosado, ya que esta Más de Valle a Veladona tiene un rosado por allá metido dentro de sus padres atrás. ¿Listo? Entonces, eso es hibrida. Entonces, lo ideal es que a esta mejor flor de la resultante de los hijos, de los hibridos que hicimos en Alma del Bosque, que vamos a buscarle el nombre a este clon, a esta planta, no lo quiero hacer a ella, porque como aquí hay muchas maticas diferentes, de pronto la planta va a gastar mucha energía produciendo o cargando una preñez, cargando una semilla, y de pronto mato a la planta por correr a hacer el trabajo. Entonces, siguiendo y viendo los errores que me nacieron, que nacieron plantas muy enroscadas, que no es deseable todos estos enroscamientos, entonces, en vez de conseguir una coccinia que tiene una inflorescencia demasiado larga, como se las muestro aquí, vámonos a una inflorescencia un poquito más corta, esta planta es muy florífica, hoy no tengo tantas floraciones porque partí mucho las plantas, entonces tengo planticas demasiado chiquitas, pero ahí está una planta que puede ser muy interesante, entonces, volviendo al resultado que yo tuve, voy a mejorar o voy a plantearme una planta mejor para llegarme más a coccinia, es, vamos a hibridar Mazdebalia Highland, esta decumana, Mazdebalia decumana, la voy a hibridar con Mazdebalia veladona, para ver si voy a sacar un mejor resultado, muy parecido a Mazdebalia copperwind. Estas plantas, la parte reproductiva de las plantas es muy pequeña, son muy pequeñas, son casi microscópicas, vamos a ver con Isabel metiéndose aquí en la cámara a ver si somos capaces de mostrarles cómo polinizar estas Mazdebalias, lo que vamos a hacer es coger los políneos de esta Mazdebalia veladona y se los voy a poner a esta planta, a Mazdebalia decumana y cojo los políneos de la Mazdebalia decumana y se los pongo a la veladona, o sea, voy a hacer un cruce de acá para acá y de acá para acá. Obviamente, ahí mismo vamos a marcarlas con una etiqueta para garantizar que sepamos el cruce, lo importante que hay que poner en la etiqueta es el cruce y la fecha en que se hizo, para estar pendientes que esa etiqueta después se debe ir con la cápsula de semillas para el laboratorio. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, tenemos que, vamos a coger esta planta, es la misma, son hermanitas porque son divisiones, es una planta que está más entera, que tiene más número de hojas, que tiene la capacidad de sostener una preñez. Entonces, lo primero que hay que hacer es destruirla. Vamos a destruir estos cépalos para que nos deje trabajar. Lo que acabamos de quitar son los cépalos. Vamos a terminar de quitárselos del todo, para que nos deje trabajar fácilmente. Ya quité el labelo también, lo único que no se puede quitar es la columna. Este es un pétalo, vamos a quitar el otro pétalo y vamos a terminar de quitar esta parte de abajo para que quede solamente la columna. Aquí la están viendo. Vamos a quitar esto para que quede mejor. Ahí ven la columna, donde la parte masculina, donde están los políneos, en la punta de toda la columna y la parte femenina está antes de llegar a la punta. Segundo, herramienta. La herramienta que vamos a utilizar, a mí me gusta utilizar un pedacito de alambre, un pedacito de alambre de teléfono. Le quito, le quitamos, vamos a cortarlo. Y le quitamos el caucho en la punta, para que ahí se nos peguen los políneos, porque van a ser extremadamente pequeños. ¿Listo? Vamos, entonces esta es la otra, vamos a coger la decumana, ya hicimos en la veladona, ahora vamos a hacer en la decumana el mismo proceso. Dame una materita. Esa, esa. Para que la veamos, esta está muy limpia, muy bonita, horrible, pero vamos a quitarle también los sépalos a la decumana. Ya le quitamos los sépalos, ahora vamos a quitarle los pétalos, un pétalo, se fue aquí, otro pétalo, se fue aquí, y vamos a quitarle este callo que me está pareciendo muy feo. Ahí ya quedaron separadas las dos. ¿Listo? Ahora vamos a coger los políneos de la decumana y se los llevamos, vamos a quitarle esto. Aquí ya están papá y mamá. Entonces vamos a coger los políneos de la decumana y se los llevamos aquí a la veladona y después los políneos de la veladona y se los llevamos a la decumana. Para hacer esto hay que mojar un poquito, enfócame, hay que mojar la punta del alambre con las babas para que se pegue ahí y ahí el políneo. Y vamos a quitar el políneo aquí. No sé si fue que se me... vamos a quitarle la parte femenina. Vamos a quitarle la parte femenina. Ahora, vamos a sacar los políneos de aquí, otra vez con babas, vamos a sacar la de veladona, aquí están los políneos, aquí está, que hay que quitarle. Aquí están los políneos de la veladona, y vamos a ponérselos, nada más de veladona de cumana, en la parte femenina de ella. Se cayó, aquí está, aquí está polínea, por eso ven las babitas, las de la coger. Ahí pegó, ¿si lo ven? Lupa, vamos a ver si se la mostramos. Vamos a apretarla un poquito. Muy importante que se vea bien. Ya está bien instalado. Hay que ver, totalmente instalado. Esto es una cirugía. Listo. Entonces, ya ahí se efectuó la polinización cruzada entre decumana y veladona. Listo. Una vez ya terminamos de hacer este proceso de polinización, entonces vamos a proceder a marcar. Entonces, yo tengo unas etiquetas. Tengo unas etiquetas que estas etiquetas, estas etiquetas son como de, ¿qué material? Como plástico, no sé, acrílico o alguna cosa de estas, que son muy resistentes a la humedad. Son muy buenas. Y un lápiz. El lápiz es el mejor, la mejor forma para marcar, porque no se borra. Entonces, aquí vamos a poner, más de valia, más de valia. Mi letra es horrible. Más de valia decumana por veladona. Solamente, más de valia decumana por veladona. Y vamos a poner la fecha. ¿Hoy estamos a cómo? A 14 de mayo del 2022. Entonces, hay que hacer dos etiquetas porque se hizo polinización cruzada. Entonces, vamos a poner lo mismo en una nueva. Tres más de valia decumana por belladona. A 14 de mayo. A 14 de pero임. Se los voy a mostrar cómo se marca. Perfecto, muy bien Ahora Yo soy un amante de De Estos Estos alambres de Estos alambres de De luz De teléfono Que son delgaditos y flexibles Puede ser cualquier O estos alambres Podemos usar también los alambres Para que se usan para Amarrar los panes, para cerrar las bolsas de pan Entonces Amarramos la etiqueta Bien amarrada Ya queda bien amarrada Vamos a amarrar la otra etiqueta Y ahora Vamos a poner la etiqueta En la inflorescencia De la flor que se polinizó Entonces vamos a hacerle un hojalcito Aquí ya quedó el hojal Entonces Como ya vimos que en esta fue que se polinizó Entonces simplemente Se pone así Entonces ya sabemos que esta Esta inflorescencia Es la planta que fue polinizada Y aquí está la información de la planta Entonces esta ya Es una Ya es una planta Que va Y esta otra Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Hacemos esto Ya está aquí Más cerrada Y vamos a hacer esta veladona La pasamos por mucho cuidado Por ese hojal Y ya la planta Ya sabemos Que está en inflorescencia Hace parte Hace parte De este proceso De hibridación ¿Listo? Si la cápsula Si la planta No fue polinizada La flor se va a morir Y simplemente Se perdió esta inflorescencia Pero si tú ves Que esta Que esta cápsula Porque aquí En el pedicelo Que es donde está agarrada La flor Ahí es donde se va a hinchar Y se va a formar La cápsula de semillas Como les mostré Y vamos a esperar Durante tres meses O cuatro meses Que ya vaya creciendo Y vamos a ir hablando Con el laboratorio Ya casi le voy a mandar Unas cápsulas de semillas Y entonces Ya el laboratorio Se prepara Y a recibirme las plantas Ahora Ahí funciona El proceso de polinización ¿Qué falsa? Tráeme Tráeme La planta Con la cápsula de semillas ¿Si te acuerdas cuál es? Porque les quiero mostrar Una cosa Cómo Cómo Debe Cómo debemos Enviar Una planta Una cápsula de semillas Al laboratorio Que me parece Súper importante Bueno Entonces aquí Por ejemplo Hagamos un símil Como que esta planta Aquí ya tiene la cápsula De semillas Entonces yo miro Yo tengo que mirar Si esta cápsula Está madura Porque la planta La cápsula Va creciendo Y creciendo Y creciendo Muéstrame la otra Yo la veo Otra ¿Cuál está En mejor estado? No de estado De calidad Sino de madurez Las dos están muy parecidas ¿Cómo es esta? Entonces Esta planta Vamos a hacer un símil Dame el cuaderno Por favor Yo hago una cosita Ese cuaderno ¿Qué? ¿Para qué? Vamos a coger Un pedazo de hoja Así se deben mandar Las cápsulas de semilla Entonces Aquí yo tengo una hoja Les quiero hacer Todo el proceso Para que ustedes Vean Cómo se hace Aquí tengo una hoja Limpia Obviamente Hay más limpias Esta está Listo Entonces Vamos A Hacer Como una especie De sobre Esto vamos a hacer Como una especie De sobre Donde Aquí Siempre se deben enviar Las semillas En papel Siempre se deben enviar Las semillas en papel Entonces Cosechamos La semilla A ver Yo quito esto Entonces Una vez La semilla Pegó Esa semilla Ya está De coger Digámoslo Así que Uno creería Que le faltan Por ahí Ocho días Para abrir Entonces Mire que aquí Se ve Donde estuvo La flor Estamos hablando Como si fuera Hubieran pasado Tres o cuatro meses De la semilla Ya se Ya puede proceder La quitamos Ya la desprendemos De la De la planta Y la ponemos En el sobre La ponemos en el sobre Y ya En el sobre de papel Entonces ya la planta Ya aquí está el sobre Y ya la planta Sale Y obviamente Se coge la etiqueta De la planta Que estaba Suponiendo que esta Era la etiqueta La etiqueta Se pone Junto con La semilla Se cierra Y se manda Y se manda Para el laboratorio Uno pone Uno pone Alma del bosque Fecha La fecha Y está listo Entonces ahí Ya tiene la identificación El laboratorio De la procedencia De donde viene La semilla Y la fecha En que la mandaste Para que tengas Un récord De tiempo De la ejecución De tus semillas Bueno amigos Este Es la forma Como se polinizan Más de valias Y que es lo que estamos buscando Listo Entonces Dentro de año y medio Quiero volver a hacer este video Para ver Si sacamos Una planta Copperween Pero Rosada Como esta Con los sépalos Un poquito Más gruesos Y con unas caudas Un poquito Más corticas Porque estas caudas Tan largas Que me generó Estas Perdón Estas Estos Estas Inflorescencias Tan largas No son deseables Porque Ya se me fue la mano La planta Hacia abajo Entonces Con la más de valias Veladona Que es más corta Que apenas sale Apenas sobresale Del follaje Entonces Vamos a tener Unas Inflorescencias Más cortas Y plantas Con flores Un poco más rellenas En los sépalos Bueno amigo Espero que te haya gustado Este video Espero que hayas aprendido Cómo se Se polinizan Más de valias Obviamente Todas las orquídeas Se polinizan Igual Obviamente Lo vamos a hacer Unos videos En otro tipo De plantas Donde los polinios Sean más evidentes Que sean mucho más grandes Para que Ese proceso Lo podamos hacer Pero quiero que sepas Que así se hace Con todas las Con todas las orquídeas Espero que te haya gustado Que hayas aprendido algo De Alma del Bosque Porque nuestra razón De ser Es aumentar La pasión Por las orquídeas En el mundo Que estés bien Donde los poliniza